Mi amor es una foto polaeroid que se imprime con el riesgo de mancharse, se sacude con ansia de ser vista la imagen corrompida de nuestros rostros, las sonrisas de mil dientes a semejanza, tras ese gesto de dicha se terminan mis disfraces. Mi amor es una impresión tecnicolor pasada de moda, que cada tanto resucita o es olvidada por años bajo el polvo que mordimos en una repisa.